Música Pero estoy segura que vamos a trabajar en España presente, yo creo que sí es el momento adecuado y como tal tenemos que trabajar. En España es coordinarnos lo máximo posible. El primer punto de nuestra agenda es la mejor. Si os parece, los puntos 3 y 4 lo podéis. Pues nada, pasamos al segundo punto. Pasamos al siguiente punto. Se ha celebrado hoy la tercera conferencia sectorial de esta legislatura en materia industrial y fundamentalmente los asuntos que se han tratado más interesantes es cómo iba la agenda para el fortalecimiento industrial que en definitiva son una serie de 97 medidas que se adoptaron en octubre de 2013 por el gobierno de España y nadie se está ejecutando ahora con normalidad, prácticamente todas. Nosotros quiero decir que todas esas medidas de la agenda están incluidas y las estamos ejecutando también en el acuerdo marco para la competitividad industrial que se ha firmado en el seno del diálogo social y que básicamente comprende las mismas medidas que el gobierno de España ha impulsado y también están contenidas en el plan director de industria que en estos momentos está en fase de elaboración. Se lo hemos enviado a los agentes económicos y sociales para que lo lean o estudien y puedan hacer las aportaciones que ellos estimen conveniente y que va a ser objeto de presentación aprobada por el gobierno y presentado a las Cortes de Castilla y León dentro de los acuerdos que se han firmado entre la Junta de Castilla y León con el presidente nuestro, Juan Vicente Herrera, y los otros grupos parlamentarios para conseguir la reindustrialización de la comunidad, para conseguir que el PIB de Castilla y León el PIB industrial de Castilla y León tenga un peso del 20% sobre el Producto Interior Bruto Total es decir, que la industria sea el 20% de toda la producción y de todo el PIB regional y eso lo queremos conseguir en el horizonte 2020 y para eso se está cumpliendo el acuerdo marco de competitividad y se va a presentar ese plan director y vamos a intentar consensuarlo como no puede ser de otra manera con todos los grupos parlamentarios. Ahora nuestro peso industrial es entre un 17 y un 18%, es decir, es un peso importante más grande que el peso medio que tiene en España la industria y también más grande que el peso medio que tiene la industria en la Unión Europea o sea que estamos en una posición buena dentro de lo que es el ámbito europeo y el ámbito español pero tenemos que mejorar hasta llegar, como digo, a ese 20%. En definitiva se han repasado todas esas medidas y lo más interesante que se ha tratado en esta reunión es la industria 4.0 que en definitiva es una novedad nosotros también lo hemos incorporado a nuestro plan director de industria y vamos a desarrollarla en Castilla y León ¿Qué es la industria 4.0? Pues en definitiva aprovechar todas estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas porque ya llevan algún tiempo y sobre todo porque evolucionan a una velocidad de vértigo aprovechar todas estas nuevas tecnologías hablo del Big Data, hablo del Internet de las Cosas o de los drones o también hablamos de algunas otras cuestiones muy importantes como la impresión 3D que tenemos que introducir en nuestra comunidad en una política de innovación industrial porque son fundamentales para la competitividad de nuestra industria porque además esto beneficia a todas las industrias de la región en el sentido de que utilizando estas nuevas tecnologías van a estar más interconectadas entre sí, va a haber más cooperación lo que es más importante, van a poder ofrecer al cliente de cualquier parte del mundo una con flexibilidad y a su demanda productos que podamos fabricar en Castilla y León pero con estas tecnologías y porque van a permitir sobre todo ganar muchísimo en valor añadido y en competitividad y es una de las apuestas claras que van contenidas en el plan de industria en el plan que estamos elaborando y que se va a presentar como digo en las cortes y es lo más interesante ¿Qué se va a hacer para impulsar esta industria 4.0? Bueno, pues dentro de todas las medidas que se encuentran en ese borrador de plan industrial hay unas medidas dirigidas concretamente al ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación a las empresas que se dedican a este tipo de tecnologías ¿Cómo se les va a ayudar? Pues ayudar con todas las medidas que tenemos de fomento de la competitividad desde su financiación, la financiación de las ideas que es muy importante porque una idea podemos tener gente, sobre todo jóvenes con muy buenas ideas con muchas ganas de... y con mucha formación porque nuestras universidades forman bien con mucha formación para estar en ese ámbito en el ámbito de la industria 4.0 y lo que hay que hacer es ayudar a que esas ideas se hagan realidad ¿Cómo? Pues mediante ayudas que provienen de los fondos FEDER de ayudas a la innovación también con préstamos muy importantes cuando uno quiere que su idea se haga realidad y esas son las principales vías que vamos a usar para que esas ideas se hagan realidad y por supuesto hay un clúster ya constituido de este tipo de tecnologías saben que vamos a aprovechar ese clúster para también que de ahí salgan ideas y se puedan financiar y también saben que tenemos un importante clúster de ciberseguridad en León concretamente que también es muy importante en estos momentos porque con esa profusión de las nuevas tecnologías la seguridad en las comunicaciones es importantísima la seguridad en los datos y por lo tanto también desde ahí vamos a potenciar ese clúster y pueden surgir ideas nuevas y lo más importante como digo es que haya financiación para esas ideas nuevas sea vía subvención sea vía préstamo pero lo importante es financiarlos como digo esto está contemplado en el plan de industria que ahora están estudiando los agentes económicos y sociales ¿hay un calendario para este plan? Pues sí si no recuerdo mal es el año que viene creo que está en febrero por ahí del año que viene creo que puede estar ya aprobado por el gobierno no y presentado en las cortes pero nosotros estamos trabajando ya en esos ámbitos porque estamos ahora mismo cumpliendo ese acuerdo marco de competitividad con muchas medidas que aumentan esa competitividad y evidentemente no vamos a esperar a que esté aprobado estamos organizando para que cualquier idea no se quede sin financiación con estas iniciativas Castilla y Leoma por delante de la conferencia sectorial en cuanto a la aplicación de estas medidas para... nosotros hombre ahora en esta conferencia sectorial lo que se iba a hacer es un plan de industria 4.0 nosotros ya lo tenemos por lo menos hecho en borrador y está en estos momentos analizándose por los agentes económicos y sociales bueno tenemos ya claro lo que queremos hacer tenemos que ponernos todos de acuerdo porque hay muchos agentes implicados también tenemos que estar con los clúster que son con las empresas tractoras yo creo que es un plan que debe ser compartido por todos porque para garantizar el éxito de cualquier plan lo tenemos que compartir todos y por supuesto los grupos políticos que queremos que lo apoyen en las cortes entonces en marcha está por lo tanto ya lo tenemos hecho aunque va seguramente va a ser mucho mejor cuando recibamos las aportaciones de todos los sectores de los que les estoy hablando de los que les están